Música Queridos niños, queridas niñas y público en general, nos hemos reunido aquí para aprender algo nuevo y ya sabéis cuál es nuestro lema, algo nuevo aprenderéis, apago que escuchéis, aunque solo sea perder tiempo con la dignidad con la que yo lo pierdo. Bueno, pues vamos a continuar con el pensamiento de Hume, ya lo hemos dicho, estamos siempre siguiendo el pensamiento de acuerdo a los apuntes de la lechufa de Minerva, que su vínculo viene en la descripción de este vídeo, son apuntes absolutamente gratuitos, pero también advertimos que no hace falta descargarse los apuntes para seguir los vídeos, los vídeos funcionan de forma independiente, se pueden seguir con o sin apuntes, exactamente igual que los apuntes, no me falta ver los vídeos para llegar a comprenderlos. De acuerdo, estábamos hablando de un filósofo fundamental, como todo el mundo recordará, este es el segundo vídeo que le dedicamos, que era David Hume. En el primer vídeo habíamos visto la teoría del conocimiento de Hume. Habíamos hablado de una serie de ideas muy importantes para ver lo que vamos a ver ahora, que eran las ideas de... que se cae. Mire, ahora vamos a hablar de eso, de que se cae. Habíamos hablado de que Hume era empirista, el empirismo, todo nuestro conocimiento profece de la experiencia. Habíamos hablado de que los elementos que tenía nuestra razón eran las impresiones y las ideas, las impresiones, aquello que es la representación de algo que percibo, repetimos siempre, lo repetimos muchas veces en el anterior vídeo, lo vamos a volver a repetir, la impresión no es el objeto exterior, es lo que yo percibo, es mi perfección, la que está aquí dentro, no lo que está afuera, cuando yo veo una botella, la impresión sería la representación mental de la botella, la imagen mental, no la botella en sí misma, y las ideas que serían recuerdos de impresiones, dijimos que había relaciones entre ideas que eran analíticas y eran también a priori analíticas, el sujeto implica al predicado, no me dan una nueva información, no son extensivas, a priori no hace falta recurrir a la experiencia para conocer su verdad, y había también cuestiones de hecho, que eran aquellas que eran, al contrario, sintéticas, el sujeto no implica al predicado, me dan una nueva información, y además eran de contenido a posteriori, para conocer su verdad tenía que recurrir a la experiencia. Y por último, dijimos algo muy importante para hoy, para este vídeo, que el criterio de verdad, por lo tanto, tenía que ser recurrir a la impresión. Voy a decirlo con palabras que no son de Hume, que es una simplificación, pero que todo el mundo lo va a entender, y me va a perdonar por utilizarla. Para saber si algo es verdad o no, tengo que verlo, ya está, punto. Si no lo veo, dice un refrán en español, si no lo veo, no lo creo. Pues esto va a ser así. Y ahora vamos a hablar del tema de este vídeo, que va a ser el qué? El principio de causalidad. Y como siempre, como nosotros somos gente sencilla, pues vamos a empezar definiendo lo que es el principio de causalidad. No vamos a dar nada, por supuesto. Porque muchas veces, es verdad que lo sabemos, hay otras muchas veces que no tenemos por qué saberlo, y además, hay muchas veces que el problema es cuando damos clases, esto lo hemos notado, lo sabemos todos por eso, que en el fondo el problema a lo mejor está en que hemos dado algo por supuesto, y resulta que la gente, pues, no lo sabe o no lo ha entendido bien. Por lo tanto, vamos a definirlo. ¿Qué es el principio de causalidad? Es aquel principio que defiende que siempre y cuando se dé una causa, necesariamente, y siempre, por lo tanto, se va a dar el efecto. Es decir, que si yo hago la causa, se va a dar el efecto, porque el efecto ocurre necesariamente y siempre. Esto es el principio de causalidad. Y este principio, hemos visto que lo han defendido todos los filósofos hasta la fecha, todos los filósofos, la inmensa mayoría, para, por si acaso, alguno que no lo ha defendido siempre quedaba mejor así, la inmensa mayoría. Bueno, vamos a recordarlos, ¿no? ¿Ustedes acuerdan? Aristóteles, pues, el principio de causalidad, se defendía sin problemas. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan la demostración de la asistencia de Dios que contamos aquí en el vídeo sobre San Agustín, de las ideas eternas? Dios tenía que ser la causa, principio de causalidad. Tomás de Aquino, las cinco vías, principio de causalidad. Descartes, el vídeo que hicimos de Descartes, ¿ustedes lo recuerdan? Principio de causalidad, la idea de infinito, ¿cómo? Porque yo tengo la idea de infinito, tiene que existir Dios, por lo tanto, entonces, tiene que haber un ser infinito que me ponga la idea de infinito, puesto que tiene que haber proporción, etcétera, etcétera. ¿Ustedes se acuerdan? Si no lo pueden ver en ese vídeo, la causa. Pues ahora va a decir, va a llegar Gion y va a decir, pues, lo siento, no lo puedo usted afirmar. Y todo este vídeo va a ser esta explicación. Vamos allá. Vamos a empezar con un juego, esta explicación. Es el juego que ya hemos hecho en el vídeo anterior, lo vamos a volver a hacer. Usted, imagínese que yo le apuesto lo siguiente, le voy a proponer una apuesta. ¿Apostaría usted 300 millones de euros contra su vida? Es decir, si usted pierde, tiene que morir. Pero si gana, gana 300 millones de euros. ¿A que si yo suelto esto, este rotulador que usted ve aquí, yo lo suelto sin trucos, siempre lo decimos, sin ningún truco, ¿eh? No vale que hacer trucos ni nada parecido, no lo voy a detener con el poder de mi mente, por ejemplo. Si yo lo suelto, esto se cae, ¿lo apostaría usted ahora mismo? Sin duda alguna, usted está diciendo, sí. Nunca en su vida iba a ganar dinero más fácil, está pensando. Muy bien. ¿Apostaría usted, sin embargo, a que yo, por ejemplo, mañana, en el próximo vídeo, en el próximo vídeo de Hume, por ejemplo, salgo con corbata? ¿Apostaría 300 millones de euros contra su vida? Usted ya tiene dudas. Y dice, hombre, es que que yo lleve corbata no es necesario que esto se caiga así. Por lo tanto, va a ocurrir siempre una cosa y otra no. Puede ser que yo salga sin corbata, que salga en chándal. Así, en plan, pues yo qué sé, casual, que se dice ahora recogiendo la palabra en inglés. O que salga, pues no sé, que salga en bañador. Y así ven ustedes mi apolíneo cuerpo. Pudiera ser, pero, tranquilos, voy a salir con corbata, no se preocupen. Pero, ¿qué ocurre? Que usted lo diferencie. Dice, claro, porque causa y efecto, cuando es principio de causalidad, tienen que estar necesariamente unidos. Ya está. Así que hay cosas que ocurren siempre necesariamente. Muy bien, dice Hume, vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que yo pongo agua a hervir, dice Hume, por ejemplo, pongo agua a hervir, ahí está, la pongo al fuego, lógicamente. Ya saben ustedes, en condiciones normales de presión y temperatura, como nos decían, en esos problemas de física, que nunca supimos ninguno lo que eran las condiciones normales de presión y temperatura, pero eso es otro tema. Y entonces, una vez que el agua llega a 100 grados, ¿qué hace el agua? El agua hierve. Ya está. Ahí está. Hirviendo el agua. Y esto va a ocurrir siempre. Siempre que yo suelte algo, se va a caer. Ahora dice Hume, muy bien. Ahora bien, ¿qué hemos dicho antes? Antes hemos dicho que el criterio de verdad es recurrir a la impresión. Es decir, es recurrir a la experiencia. Usted me está diciendo que esto va a ocurrir siempre. Usted me está diciendo que esto va a ocurrir ¡Bueno, madre! Fíjense ustedes los avatares del directo. Siempre. Ya estoy aquí, no sufran. Usted me está diciendo esto. Y dice Hirv, bueno, pues por favor, demuéstreme ¿qué va a ocurrir siempre? ¿Y cómo me lo tendría usted que demostrar? Acuérdese. Recurriendo a la impresión. Pero es que, ¿acaso usted puede tener impresión de siempre? Y alguien me dirá sí. Me pongo a tirarlo todo el rato. Pero eso no es siempre. Porque siempre implicaría antes de que usted hubiera nacido, todo el tiempo que usted está vivo y todo el tiempo posterior cuando usted ya no esté aquí, lamentablemente. ¿Qué es siempre? Siempre es todo el tiempo. Usted no puede recurrir a la impresión de siempre. Por lo tanto, usted no puede afirmar que algo vaya a ocurrir siempre. Esto es, sencillamente, tiene un nombre, se llama genial. ¿Qué es lo que Hewitt acaba de hacer? Acaba de negar no el principio de causalidad. Cuidado que esto es muy importante. Hewitt no está diciendo que no vaya a ocurrir siempre. Está diciendo que no podemos afirmar que vaya a ocurrir siempre. Está diciendo no lo sé si va a ocurrir siempre o no. No puedo saberlo. Es imposible conocerlo. está que negando la afirmación del principio de causalidad. Está diciendo que es incorrecto afirmarlo. ¿Por qué? Porque no hay impresión. Así lo pongo impresión con mayúscula para que nos quedemos más impresionados todavía. Esto es un juego de palabras intraducible. Pues ¿qué ocurre? Que no puedo afirmarlo. Ya está. Primer punto. No puedo afirmarlo porque no puedo recurrir a la impresión. ¿Cómo va a usted a recurrir a la impresión? Oiga, ¿cómo va a recurrir a la impresión de siempre? Me da igual esto, me da igual esto. Serían todas las leyes científicas, por ejemplo. No podría afirmarlas rotundamente. Pero entonces si yo voy a cocer huevos, vamos a imaginaros, patatas, qué ricos los huevos cocidos, qué ricas las patatas las cocidas. Parece mentira que una cosa tan simple como es cocer una patata y salga tan rica, le echas un poquito de huevo de sal. Una delicia. Si yo voy a cocer patatas, ¿qué voy a hacer? Le dirían ustedes a Hume. ¿Qué va a hacer? A ver Hume, listo. ¿Qué va a hacer usted? ¿Ponerla sal fresco? Hombre, no, reconozcalo, va a ponerse a hervir agua. Y diría Hume, claro, claro que sí, si no lo estoy negando. Porque yo le he dicho que no ocurra. He dicho que no lo puedo afirmar. Y sin embargo, me voy a poner a cocer patatas, a cocer huevos con agua hirviendo. ¿Por qué? Porque este, que yo estoy afirmando aquí, esta relación entre uno y dos, lo que ocurre es que lo defiendo porque lo he percibido de una forma habitual, por hábito, dice Hume, muy importante en Hume. Es un hábito. Como cada vez que yo he hervido agua, al llegar a 100 grados, en condiciones normales de presión y temperatura, digo esto porque para que nadie intente hacer juegos, no hay cosa más tonta en filosofía que pretender hacer juegos particulares, ¿vale? O juegos de lenguaje. La filosofía es mucho más que eso. Incluyendo, cuidado si alguien lo está pensando, en los filósofos analíticos del lenguaje. Es mucho más que esos jueguefitos de ah, pues entonces si yo cambio la presión. No, es muchísimo más la filosofía. Yo, entonces, ¿qué ocurre? Que cada vez que he visto que el agua la ponía al fuego se calentaba. Cada vez que he soltado esto se caía. Claro que lo he visto, dice Hume. Eso no me permite decir que siempre va a ocurrir. Pero, ¿qué es lo que me permite tener un hábito? Esperar, suponer, creer que va a ocurrir. Supo, a ver si lo escribo bien, suposición creencia. ¿Qué es el principio de causalidad en realidad? Es una creencia que yo tengo en virtud de un hábito. ¿En virtud de qué? Es una costumbre. Como he percibido de forma habitual, diría Hume, esto es el lenguaje de Hume, como he percibido de forma habitual que esto ha ocurrido, que al acontecimiento uno le ha seguido en el tiempo el acontecimiento dos, y lo he percibido no una vez, ni dos, sino muchas, y lo he percibido en toda mi vida, y nunca ha habido ningún caso en el cual no lo haya percibido, ¿qué ocurre? Que mi mente espera que vuelva a ocurrir. Tiene la creencia de que va a volver a ocurrir, y entonces adquiere la costumbre de que realmente eso ocurre. Mis alumnos, estoy hablando ahora de mis alumnos que están en clase, los alumnos, digamos, físicamente que yo les doy clase, presencial, mis alumnos esperan que todos los días yo llegue con corbata, el primer día se sorprenden, el cuarto día ya no, el cuarto día ya todo el mundo piensa este es el que va con corbata, de hecho yo soy el profesor que va con corbata, cuando mis alumnos hablan de mí, bien, ya lo veremos, bueno, cuando mis alumnos hablan de mí, ¿qué dicen? Es el de la corbata, y yo soy el de la corbata, ¿qué ocurre? Que existe la costumbre, la suposición, la creencia de que mañana voy a ir, Con corbata, y acierta, por cierto, yo siempre voy con corbata, pues, ¿qué ocurre? Que también nos pasa en todo, yo espero que esto se caiga, porque siempre ha ocurrido, entonces tengo la suposición, la creencia, el hábito, la costumbre de que eso vaya a ocurrir así, pero no lo puedo afirmar, no puedo afirmarlo con rotundidad, no puedo decir, seguro, y por lo tanto, como no puedo afirmarlo, las leyes naturales, las leyes que saca la ciencia, son solo probables, no son seguras, claro, porque yo no puedo afirmar que eso vaya a ocurrir siempre, puede haber un caso en el cual no ocurra, y por lo tanto, podré decir, oiga, pero es muy probable que ocurra, porque yo pongo a cocer un huevo, oiga, porque es muy probable que el agua se caliente, y le pongo fuego para que se caliente el agua, es que es muy probable, pero no podré decir, seguro, no, tendré que decir, es muy probable, y, ¿qué ocurre? que ojo, esto, además, es una utilidad, es útil para la humanidad, claro, ¿qué ocurre? que aunque el conocimiento no sea seguro, no es seguro, porque no hay impresión, no puedo afirmarlo, no por ello dejaré de decirlo, porque me resulta muy útil, a mí, la ley de la gravitación universal me resulta útil, a mí, las leyes científicas me resultan útiles, a mí, esperar que el fuego caliente el agua como hasta ahora yo he visto que ha ocurrido por mi costumbre me resulta útil, y cuando quiera cocer un huevo, ¿qué voy a hacer? Voy a poner el agua en fuego, voy a calentar el agua, pero no porque pueda afirmar que siempre y necesariamente va a ocurrir así, sino porque he creído, después de la costumbre de verlo muchas veces, he creído que realmente eso ha ocurrido cada vez que lo he visto y espero que vuelva a ocurrir, porque, repito, no puedo tener impresión de que algo ocurra necesariamente y siempre. este hecho, esta teoría de Hume, ya lo hemos dicho al principio, lo vamos a volver a decir, es uno de los momentos cumbres de la historia de la filosofía, sin duda alguna. Es un momento en el cual alguien es capaz de con un pensamiento crítico plantearse algo que todos habían dado por sentado y que, sin embargo, no parece que tenga una fundamentación realmente correcta. De hecho, esto va a ser uno de los elementos fundamentales, intentar defender este principio de causalidad, que luego veremos cómo lo defiende, en Kant. Va a decir Kant una frase famosa sobre Hume. Kant empezó siendo un racionalista y tiene una frase muy famosa que dice Hume me despertó del sueño dogmático. Es decir, Hume que le hizo dudar. Solo un filósofo que te hace dudar es un genio. Es decir, la filosofía sirve no a lo mejor que también para darnos certidumbres, para darnos respuestas, sino también para hacernos dudar de nuestras propias respuestas. Si no, no es filosofía. Y desde luego aquí Hume lo consigue. Así que después de este rollo que me ha emocionado otra vez, pues vamos a ver un resumen muy rápido de lo que ha dicho Hume. ¿Qué ha dicho Hume? Pues vamos a verlo. Ha dicho. Primero, de acuerdo a su teoría del conocimiento, esto es muy importante. Hume es coherente absolutamente con lo que había dicho al principio, ¿no? Todo nuestro conocimiento profeta de la experiencia. Algo que nos parecía al principio como hombre, por fin un filósofo serio, no uno de esos que se inventa cosas raras. Vamos a hablar del principio de causalidad. ¿Qué es el principio de causalidad? La idea de que dándose la causa siempre y necesariamente se producirá el efecto. Es decir, la relación causa y efecto de forma necesaria y por lo tanto que ocurra siempre. ¿Qué es lo que va a decir Hume? ¿Qué es incorrecto? ¿Qué es lo que va a decir Hume? Que no voy a poder afirmarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tengo impresión de que algo vaya a ocurrir siempre y necesariamente. No tengo la impresión de la relación causa y efecto. Tengo la impresión de que algo ocurre uno y ocurre dos. Pero no de que haya una conexión por la que vaya a ocurrir siempre. ¿Tengo el qué? Yo he visto que ha ocurrido así. Vamos a sacar esta ley y las defenderé por su utilidad. Claro, no las desdeño. Cuidado. No estoy diciendo pues quito todas las leyes científicas. No, 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 dice Hume. Es que son muy útiles. Fijáis usted todo lo que nos solucionan. Vamos a mantenerlas. ¿Por qué no? Pero no nos creamos que son verdad. Vamos a mantenerlas como utilidad. Vamos a afirmarlas como probabilidad. Y por lo tanto aquí tengo como de un principio Hume ha llegado totalmente de forma coherente a una conclusión. Esto es filosofía. Pues como siempre ha sido un placer y como siempre en el próximo vídeo vamos a seguir con este proceso de conclusiones planteándonos si realmente podemos afirmar las tres sustancias cartesianas que analizamos en un vídeo anterior. Si realmente podemos afirmar que existe el yo si realmente podemos afirmar que existe la realidad exterior a mí y si realmente podemos afirmar que existe Dios. Pero todo eso lo veremos en el próximo vídeo. Como siempre ha sido un placer. Muchas gracias por su atención y en el próximo vídeo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!